En la actualidad existen miles de opciones para comprar, para divertirse comprando y para gastar todo el dinero que nos llega. Y entre esas miles de opciones está prosumir. ¿Qué es ser un prosumidor? Es sencillo, es un consumidor que produce publicidad para la empresa en la que compra sus productos y gana por eso. Por ejemplo, tú vas a una tienda y compras un jabón de baño. Ese jabón de baño salió de una fábrica, pasó a unos distribuidores y luego al punto de venta. Es decir, que su precio inicial es mucho más inferior del que paga el usuario final. Cuando prosumes, le estás comprando directamente al fabricante los productos, sin intermediarios y con el precio al primer distribuidor. Hay personas que prefieren comprar a precio de socio y otros que prefieren comprar el mismo producto a precio de usuario final. Para eso sirve el mercado. Y en Oriflame mercamos los mejores productos, al mejor precio, con regalos y dinero por recomendar. Eso es prosumir.